Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos en el webinar modelos de negocios que te harán ganar más en la era post-COVID del programa de capacitación para pymes de Andalucía Conectada con Nacho Martín. Nacho Martín es profesional del marketing y la investigación de mercados. Ayuda a las pymes a vender en WhatsApp con millionchats.com y además hace Minimalizados, un podcast sobre minimalismo. Bueno, recordad que la sesión será grabada para que podáis volver a verla después. Estará subida a YouTube mañana. Así que si queréis podéis apagar la cámara. Podéis usar los micrófonos, pero mantenerlos apagados mientras no los estéis usando. Solo usadlo cuando vayáis a hacer una pregunta. Y tened en cuenta que también podéis usar el chat. ¿De acuerdo? Así que ya os dejamos con Nacho. Adelante. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Ana. Y muchas gracias a todos los que habéis decidido pasar la tarde del miércoles. Iba a decir después, pero porque ya no sé en qué día vivo. Pues aprendiendo un poquito de lo que nos ha dejado la pandemia. Que bueno, por desgracia han sido muchas cosas malas, pero también algunas buenas o por lo menos que podemos sacar en positivo de todo esto. Porque bueno, siguiendo la psicología positiva, pues vamos a intentar al menos sacar algo bueno de todo esto. Perfecto. Como bien ha dicho Ana, yo me dedico a generalmente, a través de mi empresa, me dedico al emprendimiento digital. Tengo varios negocios en internet. Uno de ellos, el principal, es Million Chat, donde me dedico a ayudar a las pymes, a las startups, a los autónomos a vender más en WhatsApp, con una aplicación que automatiza. Pues esto, esto mismo, precisamente viene por la pandemia. Y hoy vamos a hablar de diferentes modelos de negocios y vamos a ver un poco cómo reinventarse, cómo darle la vuelta, como le gusta decir a muchos gurús, pensar fuera de la caja. Esto lo digo porque, bueno, realmente previo a este, a esta empresa, no a Million Chat, realmente yo tenía una agencia de viajes en WhatsApp. Esta agencia, además, iba como un cohete. Era una agencia que con inteligencia artificial era capaz de enviar ofertas de viajes a través de WhatsApp de manera automática y personalizada. De hecho, justo el mes de enero o febrero estábamos a punto de cerrar una inversión bastante grande. De hecho, la empresa estaba valorada en más de 2 millones y medio de euros. Y fue a raíz de la pandemia cuando tuvimos que cerrarlo todo. Tuvimos que, por supuesto, ERTE, tuvimos que hacer, pues, recular, ¿no? Tuvimos que echar marcha atrás, tuvimos que frenarlo todo. Fue un palo bastante duro porque, además, recuerdo que fue un palo donde yo me había atado de pies y manos. Por mucho que yo quisiera ser innovador, creativo, nada, nos mandaron a casa y era como eso, si te pecaron una paliza y te atasen las manos. Entonces, ahí ya, cuando ya parece que la cosa empezaba a calmarse, dijimos, oye, hay que innovar, hay que ver qué se mueve, hay que ver qué es lo que hay y a eso vamos, ¿no? Además, quiero que hoy también hagamos esto desde la filosofía del minimalismo, no porque yo tenga un podcast relacionado con este tema, que es minimalizado, uno de los programas más escuchados sobre esta temática en habla hispana, España y Latinoamérica, sino también porque es una manera de ver las cosas donde volvemos a lo básico. Y a mí me gusta esto porque yo creo que es momento de que los negocios volvamos a lo básico y lo básico al final es el cliente, ¿no? Poner a ese cliente en el centro y ver qué problema tiene y ver qué solución podemos dar desde nuestros negocios. Y bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy es ese cambio de hábitos, porque ha habido un cambio en los hábitos y muchos de ellos se han quedado para siempre. Es verdad que, por ejemplo, había algunos, ¿no? Como el tema del teletrabajo, que se hablaba, ¿no? O sea, pensabas que, nada, todo el mundo iba a teletrabajar para siempre, desde casa, tal. Bueno, muchas empresas ya han vuelto a las oficinas y las oficinas están muy bien, sobre todo en fases iniciales donde hace falta mucho brainstorming, hace falta relacionarse con los compañeros para sacar ideas nuevas. Entonces yo creo que, bueno, en este caso, por ejemplo, pues habrá un modelo mixto, ¿no? De teletrabajo y de trabajo en oficinas. Entonces hay alguna serie de hábitos y de cambios que han cambiado y que nosotros, desde nuestro negocio, independientemente a lo que nos dediquemos, vamos a poder o vamos a intentar sacar partido de ello. Al final, para que nuestro negocio pueda adaptarse a estas costumbres actuales, pues vamos a tener que diseñar nuevas experiencias, vamos a tener que mejorar la atención al cliente, vamos a tener incluso que sacan nuevos productos o servicios y siempre poniendo a ese cliente en el centro y a raíz también de lo sucedido, apoyándonos en lo digital. Porque lo digital, al final, eso sí que ha venido para quedarse. La digitalización, hay muchísimos expertos que así lo afirman y estoy totalmente de acuerdo con ellos, se ha adelantado una pila de años. O sea, lo que pensábamos que iba a llegar en 20 años ha sucedido de golpe en nada, en un año. Entonces, esto es algo que debemos de tener en cuenta y que si tenemos deberes pendientes con la digitalización, es el momento de ponerse las pilas y empezar a ello. Entonces, hablaremos también un poco de cómo hacerlo y además cómo hacerlo de una manera cómoda, sin necesidad de saber muchos conocimientos técnicos, que yo sé que es lo que más se echa atrás en el tema de la digitalización. De hecho, por eso creé Millionchan, para ayudar a esa digitalización de las pymes a través de un canal que ya conocían, que era WhatsApp, sin saber programar y todo esto, porque yo sé que es un paso bastante complejo. Lo dicho que si en cualquier momento, por cierto, queréis hacer cualquier tipo de preguntas, sugerencias, explicarme vuestros casos, lo que sea, tenéis el chat, si os sentís más cómodo escribiéndolo. Yo leo, ¿vale? Tengo aquí abierto todo el rato, así que encantado también de leeros. Y nada, lo dicho, hoy vamos a intentar salir de aquí, voy a intentar ser rapidito porque traigo bastante contenido, pero lijarito, ¿vale? Tampoco me voy a poner la hora de la siesta en los planos. Bueno, si está tardía, también te digo. Pues nada, básicamente quiero que de aquí salgamos con cuatro objetivos claros, que es básicamente el hecho de asumir que hay que hacer cambios, ¿vale? Tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. O sea, no solo como personas, sino también nuestros negocios. No pretendamos hacer las cosas como se hacían antes, porque no somos las mismas personas. También quiero que salgamos de aquí comprendiendo que, oye, que están surgiendo nuevas maneras de relacionarnos con los clientes y que sobre todo esas soluciones digitales nos van a ayudar a ellos. También que salgamos conociendo, pues, oye, cuáles son esos primeros deberes, esos primeros pasos que tengo que dar para llegar a ese cliente, para cambiar mi modelo de negocio, para llevar mi negocio al siguiente paso y adaptarme a lo que está por venir. Porque, bueno, ahí doy un mensaje de calma. Ahora viene el verano. La gente, pues, lo hablábamos antes, tiene ganas de salir a la calle, de irse de vacaciones, de irse a la playita, yo el primero. Pero es un buen momento para aprovechar que la gente está un poquillo despistadilla y ponerlo a las pilas en desarrollar todo eso que después, a la vuelta del verano, queramos que nuestros clientes, pues, utilicen, nos compren y demás. Es un buen momento el verano, siempre es un buen momento para eso. Y, por último, sobre todo, descubrir, pues, nuevas estrategias de marketing y, sobre todo, que sean low cost. Porque, al menos ha sido mi caso y yo creo que es el caso de muchas empresas, esta pandemia nos ha tocado bastante la caja. Y la caja, como siempre, y esto fue primera regla que nos dijo, además, los inversores a nada más pasar todo esto, fue la caja. La caja tenéis que cuidarla. O sea, lo primero que hay que hacer es echar cuenta y decir, a ver cuánto hay, cuánto me quedo de vida y cuidadito con esto. Entonces, vamos a intentar hablar de estrategias de marketing de bajo coste. Y, bueno, para empezar, hablando, ¿no?, de todo este tema, como he dicho, es muy importante poner en el centro a las personas. Y es con lo que vamos a empezar, ¿no? Con esas seis P's de la reinvención del negocio. Luego vamos a ver, pues, nuevas tendencias para vender sin saber de marketing. Vamos a aprender a crear productos, a crear prototipos, a crear cositas para testear con esos clientes sin saber programar. Vamos a también aprender a hablar, ¿no?, de crear experiencias en torno a nuestro producto o que la compra de nuestro producto se convierta en una experiencia. Y, por último, os voy a traer un montón de ejemplos porque de donde yo más he aprendido es de ver cómo lo hacen nosotros. Y yo voy a traeros aquí, pues, cinco tipos de negocios que están triunfando ahora y sus ejemplos, ¿vale? Para que, bueno, se os sirve de inspiración, si hay algo que podéis incorporar a vuestro negocio, si hay algo que os interese, pues, que sepáis dónde ir a buscarla. Y nada, pues, empezamos con esas seis P's de la reinvención del negocio que son muy sencillitas. Al final, las seis P's de la reinvención del negocio se basan en personas, un propósito, una fase o diferentes fases, temas de prototipos, patrones y ruedas. Cuidado con el tema de los micros, ¿vale? Que yo sé que a veces se desenganchan y tal y sobre todo, pues, ¿ves? Ya lo estaban diciendo para echar el micrófono. Efectivamente, hay micrófono. Gracias, Carmen. Pues lo dicho, cuando empecemos a tratar estas seis P's, las vamos a ver en profundidad, no pasa nada, vamos a ver en qué consiste cada una, pero puede que seguramente te hayas apuntado a este webinar, puede que te llamase la atención el título, puede que estés aquí y no sepas muy bien por qué, pero lo normal es que vengas buscando esa fórmula secreta para que tu negocio, bueno, pues, salga del paso y que pueda afrontar la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Pero, yo lo siento, no tengo la fórmula secreta. Si la tuviera, seguramente no estaría aquí. Seguramente estaría a lo mejor, pues, yo qué sé, tomándome algo con Bill Gates o algo de esto, ¿sabes? O, yo qué sé, yéndome al espacio con... con Zuckerberg, iba a decir, con el de Tesla, con Elon Musk, pero, no, yo no tengo esa fórmula secreta. Pero sí es cierto que he aprendido bastante y es lo que vengo aquí a transmitir. Pero vamos, vamos a hablar de esas 6P y esas 6P que van a ser muy importantes y este momento del principio sobre todo lo quiero enfocar en que repensemos, en que paremos un momento que yo sé que es muy difícil cuando estás emprendiendo, que pares y digas, hey, vete de vacaciones si hace falta, vete una semana, aíslate de tus compañeros de trabajo, aíslate de tus socios, aíslate de tu familia si hace falta, vete como el que se va a la montaña a meditar, y vamos a repensar las cosas, porque muchas veces yo digo que cuando estamos emprendiendo vamos como los caballos de carrera, con los ojos así puestos al frente y el día a día nos va arrastrando, que si proveedores, que si clientes, que si socios, que si facturas, que si ahora haciendas, que si el ERTE, que si no sé qué, que si bla, bla, bla. Claro, al final no te da tiempo para parar, pensar y decir, hey, ¿en qué situación me encuentro? Y esto lo he vivido yo, o sea, nosotros cuando nos pasó esto de la agencia de viaje, teníamos un producto muy bueno, que era, bueno, pues una herramienta capaz de automatizar conversaciones en WhatsApp, de poder crear mensajes personalizados con inteligencia artificial, o sea, tenemos una herramienta que de hecho fue premiada en Fitur 2020 como mejor chapo turístico de España, que el Ministerio de Industria te dé ese galardón, pues dices, ostres, tengo una buena, un buen producto. Cuando pasó esto, dije, vale, iba como un caballo y dije, venga, venga, la caja hay que cuidarla, que hay que sacar algo, venga, venga, falta dinerito. Y dije, vale, pues si tengo una buena herramienta, vamos a buscarle a alguien con un problema que quiera esto. ¿Qué pasa? que me estaba dejando llevar por ese día a día, me estaba arrastrando el día a día y esa urgencia y esa ansiedad de decir, no, no, yo es que tengo que salvar mi SL como sea. No fue hasta que uno de mis socios dijo, ¿cómo me volváis a cambiar el modelo de negocio o dónde vamos a utilizar esta herramienta? Me voy de la empresa. Claro, cuando el informático. ¿Qué es socio? Dicen, me voy. Dices tú, ojo, ojo que me quedo sin el programador, que no está la cosa como para quedarte sin programadores. Entonces, claro, ahí fue cuando dijimos, ey, párate, estamos haciendo la casa por el tejado. De pronto, teníamos una solución para un problema y pensábamos que esa solución iba a funcionar para cualquier problema. Y de pronto, le endiñábamos esto a un psicólogo para que automatizase el tema de pedir cita en WhatsApp, a un médico, a un fisio, a una peluquería, no sé qué, y no funcionaba, y no funcionaba, y venga, y el programador ya loco, perdido. Y claro, dijimos, ey, para, ey, párate, o sea, para. De hecho, el parón fue que dijo nuestro socio, me voy de vacaciones, o sea, me voy de vacaciones porque es que si no me voy de la empresa. Y dijimos, que nos quedamos sin socios, venga, vamos a parar. Y paramos. Y ahí fue cuando hicimos este replanteamiento y cuando empezamos a pensar y dijimos, oye, párate y vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Entonces aquí entran en juego esas seis P's. La primera de ellas, las personas. Céntrate en las personas. Y esto es más relevante que nunca. La gente sigue teniendo problemas. No intentes encasquetar tu solución, tu producto, tu servicio a esa persona. Que lo mismo esa persona ha cambiado. O lo mismo esa persona ahora tiene otro problema. Aquí es súper interesante identificar necesidades. Necesidades de esas personas y sobre todo necesidades de un grupo, de una tribu. Entonces aquí es cuando hicimos ese cambio de chip y dijimos, ey, se acabó esto de forzar la maquinaria, de hacer campañas de marketing agresiva, se acabó todo, coge el teléfono. Coge el teléfono y llama. Llama a cada uno y que te lloren y que te digan, oye, es que mi problema es o mi problema es este otro o resulta que me falla esto o me falla lo otro. Coge el teléfono y eso es lo primero que hicimos, coger el teléfono y empezar a llamar a esa gente preguntando, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Cuéntame cómo va tu negocio, cuéntame cómo va todo, cuéntame... Pues igual, da igual a lo que te dediques, que te dedicas a vender vino, habla con el que te compra vino. Oye, tú que me compras vino, ¿cuál es tu problema ahora? Y dice, oye, pues resulta que es que mi poder adquisitivo ha bajado y ahora no me puedo permitir tu vino. Y dice, oye, pues lo mismo tengo que hacer algo, un vino más económico, ¿no? Porque al final es una persona que ama a mi marca porque era cliente mío, pero ahora su problema es otro. Entonces, oye, pues ahora es momento a lo mejor de que saque un vino más económico o a lo mejor tú te dedicas a temas, yo que sé, tienes una librería, oye, pues habla con esa persona que iba a comprarte esos libros y te dice, oye, es que resulta que desde que ha pasado todo esto me he acostumbrado al e-book porque no podía ir a tu librería y ahora pues ya no necesito libros físicos. Oye, y ahora os voy a traer un caso muy chulo, ¿qué te parece si recuperamos ese hábito de comprar el libro físico, ¿no? Entonces, vamos a coger el teléfono y vamos a hablar con los clientes. Si tenéis un negocio, cara al público y además habláis con ese cliente en persona, mejor que mejor. En nuestro caso, somos digitales, ¿no? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que, por ejemplo, con la pandemia, muchos restaurantes, se habían dado cuenta de que empresas como Just Eat eran lo que ellos llaman vampiros, es decir, que les chupaban la vida. O sea, ahora con la pandemia se habían venido arriba y se llevaban hasta un 40% de cada ticket de un restaurante. O sea, yo ahí vi un filón y dije, hey, ¿sí hacen los pedidos por WhatsApp con esta herramienta? Una cosa que todo el mundo fue a los restaurantes en cuanto pasó esto y yo no quería porque fue como yo no voy a ir a presentar otra solución a un restaurante que me echa pata. Y bueno, pues se ve que ahí con esas conversaciones vimos con un problema y ahí fue cuando empezamos a desarrollar la herramienta pero además la herramienta la tuvimos que casi desechar. O sea, partimos de, oye, vamos a partir de cero, vamos a centrarnos en los problemas de la persona. Una vez conozco ese problema, vamos a buscar un propósito, vamos a buscar una solución para ese problema y nos vamos a enfocar ni en tu libro, ni en tu producto, ni en tu servicio. A mí como cliente me da exactamente igual tu libro. A mí solo me importa mi problema. Somos seres egoístas y esto le pasa a todos los clientes. Aunque tú te creas que ese cliente va a tu negocio, va a por tu servicio porque es que te idolatra, ¿qué va? Va porque eres la única persona que eres capaz de solucionarlo como a esa persona le gusta, por precio, por servicio, por cariño, por innovación, por lo que sea. Pero en cuanto tú te olvides de ellos, ellos se van a olvidar de ti. Entonces, hay que poner el foco en el propósito y en, oye, vamos a crear algo para solucionar ese pain. Yo siempre digo que en las empresas hay dos tipos que son aspirinas o vitaminas. Si tu empresa es una vitamina, seguramente la hayas tenido que cerrar durante la pandemia. Salvo que fuese, bueno, pues algún caso siempre hay alguna excepción que me jode este tema, ¿no? Pero o son vitaminas o son aspirinas. ¿Por qué digo que pueden ser vitaminas aspirinas? Porque la aspirina cura el dolor de cabeza y la vitamina simplemente pues te hace estar más sanete. pero cuando estás a dos velas y te duele la cabeza el dinero va a ir para la aspirina porque es dolor. Lo otro, bueno, tampoco pasa nada si no me tomo la vitamina. Ya iré y tomaré el sol. Entonces, de lo primero que se olvida un cliente cuando estamos en una situación como ha sido el tema del COVID-19 es de esa vitamina. Oye, no me voy a gastar el dinero en esto. No voy a gastar el dinero en lo necesario. La pirámide de Maslow. Vamos a empezar si no la conocéis la buscáis en Google porque no me la traigo. Esto se me ha acabado de ocurrir. Pero la buscáis y veis que al final en la base de esa pirámide de Maslow están las necesidades básicas que la gente ayuda a cubrir después de lo que está ocurriendo de esta pandemia. Entonces, al final lo que quiero decir con esto es que a tu negocio no le van a definir esas soluciones esas propuestas que tú hagas por muy innovadoras que sean sino que va a ser el propósito del cliente el que lo define. Es decir, si tú vas a poder solucionarles ese problema me da igual cómo lo hagas pero solucioname la vida me duele la cabeza por favor hazme una aspirina y dámela. Pues eso es lo primordial el buscar ese dolor de cabeza en nuestros clientes y luego ya seremos todos los innovadores que queramos pero vamos a ir a solucionar problemas porque de hecho muchas veces no inventamos por la cara que eso es un problema y a la hora de la verdad cuando hay que soltar dinero el cliente dice esto es como cuando yo quedé en la agencia de viaje de hecho fue un poco así de hecho es vitamina total por eso me he comido los bocos con esto que ha pasado de pronto pues claro pasando lo que pasa claro yo creía que era un problema para la gente el hecho de que no pudiesen encontrar viajes baratos y además de una manera cómoda era un problema pero no era un dolor de cabeza era simplemente que esa persona pues oye ya puestos a viajar pues viajamos lo más barato posible era vitamina total ahora cuando ha pasado lo que ha pasado pues oye ahora que volvemos a ese estado de normalidad esa nueva normalidad pues a lo mejor no me voy a poner a calentarme la cabeza ahora con temas de viajes porque tengo otros problemas que resolver antes que sí que parece que la gente está loca por salir de viaje y demás pero ya os digo que estoy en el sector que como mucho como país receptor o turismo nacional pero en mi caso que me dedicaba a mandar gente por Europa ya os digo que no y luego ya cuando tenemos claro esas personas ese propósito esa solución que queremos ofrecer vamos a tener en cuenta las fases ¿vale? reinventar el negocio va a necesitar de muchos ajustes vamos a tener que estar continuamente investigando preguntando montando es muy importante escuchar y para esto os recomiendo que busquéis toda la información posible sobre el Lean Startup ¿vale? esto es una metodología que se utiliza para el desarrollo de negocios para el desarrollo de empresas sobre todo digitales pero funciona para cualquiera de hecho esto es casi un estilo de vida que yo digo que es minimalista porque me gusta llevármelo todo a ese campo pero ya os digo que el aplicar el Lean Startup en vuestro negocio sea cual sea en vuestra idea en vuestro servicio sea lo que sea siempre va a venir muy bien porque vais o sea el pensamiento general cuando montamos una empresa es voy a poner el caso de un bar y tú lo primero que piensas es ostras que local más guapo voy a pedir un crédito al banco voy a coger y voy a alquilar el local decoración voy a contratar camareros cuando todavía no sabes ni si realmente vas a tener clientes te acabas de meter en un embrollo que no estamos para meter en un embrollo entonces a lo mejor podemos dar unos pasitos tengo por ahí otro caso muy chulo que lo vamos a ver ahora después vamos a poder dar pequeños pasitos para ir testeando haciendo crecer aumentando los clientes e ir dándole forma a ese nuevo negocio post-covid que nos va a permitir de alguna manera ir ajustando y sobre todo no cometer tanto riesgo entonces hay que tener en cuenta ese modelo por fases y ahora os voy a recomendar esto no lo suelo hacer lo he hecho como novedad en mi formación que es recomendar una película así tal cual os la pongo y es que de verdad que os recomiendo esta es una película que por cierto ahora a Madrid viene el musical original pero básicamente es una película que habla muy bien de esa reinvención se llama Kinky Boots a lo mejor alguien de aquí la ha visto pero la verdad que es muy bueno para aprender cómo centrarte en esos tres pilares que hemos comentado ahora mismo seguramente la encontréis por Google de manera legal desde luego yo no la recuerdo ahí queda responsabilidad de cada uno buscarla en un video club y nada básicamente esta película habla muy bien porque va básicamente de una empresa bueno una fábrica de zapatos Oxford tradicional de Inglaterra que de pronto la hereda el hijo y la hereda en un momento de crisis un momento donde la gente no tiene dinero para unos zapatos Oxford de calidad entonces su hijo empieza a reinventarse y no es spoiler porque lo veis en la portada da con el sector de zapatos para drag queens vale ahora que está muy de moda el tema bueno no es que esté de moda sino que ahora que ha salido lo de RuPaul en Antena 3 pues mira tú por dónde viene muy bien porque oye habla de cómo reinventa un negocio tradicional a un sector nuevo entonces a mí esta película me encanta yo creo que es el momento perfecto para verla y siguiendo un poco con el tema cuando empecemos a generar ese nuevo modelo de negocio esa reinvención de nuestro negocio vamos a tener que ser muy espabilados vale esto que se dice mucho por aquí que es hay que ser espabilados y también podemos aprender de otra película en este caso del mago de Oz el mago de Oz Dorothy al final ella no tenía ningún tipo de poder mágico ni ninguna historia pero oye ya para adelante a buscar al mago pues todo un poco igual o sea nosotros no sabemos de hecho si buscáis mago de Oz emprendimiento vais a ver que es una teoría real que se llama ser mago de Oz de hecho esto lo hacíamos nosotros en nuestra startup en la de los viajes nosotros vendíamos a la gente que utilizábamos inteligencia artificial un chatbot que hablaba contigo por whatsapp con no sé qué el chatbot y la inteligencia artificial era mi socio Rudy holandés de 60 tacos contestando por whatsapp a la gente a mil personas diciéndoles sí sí toma aquí tienes un viaje estupendo a Roma por 50 euros y de vuelta claro cuando yo me di cuenta que esto ya tenía sentido empezamos a desarrollar esa inteligencia artificial pues todo ese chatbot pero antes yo no antes voy a lanzarle a la gente a ver si esto le interesa o no de hecho en mi twitter que si tenéis twitter y queréis seguirme es arroba nachomarketing estoy contando estos días como estoy montando una mini startup precisamente con este modelo de mago de off en este caso la startup es crear un just tip por whatsapp donde los bares pues puedan poner su servicio de delivery o take away directamente de whatsapp una especie de directorio y estoy contando como lo hago con mago de off yo no soy programador yo no yo solo me dedico a hablar y a vender o sea es que tampoco es tan difícil y claro cuando yo veo esto es la manera en la que todos deberíamos de empezar a montar ese negocio hay escenarios como en el que nos estamos enfrentando hoy donde no tenemos ni tiempo para empezar a desarrollar a lo loco ni tenemos paciencia yo de verdad que hay días que digo mira yo no puedo más de verdad yo me voy a tirar por la ventana entonces dedicar esfuerzo en desarrollar algo que no sé si va a triunfar o no pues sinceramente no estamos para eso entonces vamos a intentar ser pillos vamos a intentar lanzar sin miedo al que dirán aprender mucho y entender como en la audiencia para todos que a lo mejor lo que tú quieres lanzar es simplemente oye una newsletter para que mis contactos me sigan no sé si lo que yo les voy a contar es interesante me voy a lanzar a retransmitir en Twitch voy a abrirme un TikTok voy a crear un negocio nuevo voy a cambiar el negocio que ya tengo da igual lanza prueba que no tienes la tecnología intenta simularla hay un dicho que no mola mucho porque hay gente que lo lleva a unos puntos que no molan que es fake it until you make it que es básicamente falsealo hasta que lo hagan pues es un poco el ser el mago de on oye la gente si si esto está hecho mentira después a lo mejor tú pero bueno que por lo menos te vayan mostrando ese interés y cuando vayamos descubriendo esos patrones que es la siguiente P vamos a ir conociendo que es lo que funciona o lo que no pero esto también lo podemos descubrir no solo de de otras crisis de momentos históricos de hecho se me ha dicho que la historia se repite porque de hecho muchas cosas que estamos viendo a día de hoy se están volviendo a ver de la crisis del 2008 tú ves de pronto y tal yo el otro día viendo la tele y de pronto vi un anuncio de BMW pero BMW estaba anunciando que vendían coches de segunda mano y dije ay Dios mío la que se nos viene encima porque en 2008 pasaba lo mismo de pronto los concesionarios de primera mano empezaron a vender coches de segunda mano entonces todos esos patrones si somos espabilados vamos a ir encontrándolos y vamos a ir echando memoria y decir oye cuando pasó esto que es muy parecido a lo que está pasando ahora oye ten cuidado o aprovechalo ¿vale? entonces esto funciona muy bien pero a mí la que más me gusta es ver lo que está pasando en otros escenarios estos escenarios son otros países ¿qué está pasando en China en Italia en Estados Unidos? vamos a ver que están haciendo negocios o servicios parecidos a los nuestros en otros países porque ellos a lo mejor están mucho más avanzados en el tema de de hecho siempre se ha dicho ¿no? que las innovaciones de Estados Unidos llegan a España 10 años después pues oye vamos a ver que se está cociendo que se está haciendo fuera de España vamos a tener esa visión ¿no? y vamos a ser proactivos para reinventar nuestro negocio viendo como lo hacen otros y esto ahora vamos a ver también una técnica muy chula para ver como lo hacen pero básicamente ya viendo un poco el escenario sabiendo que queremos prototipar ya es momento de coger lápiz y papel y decir vale esta es la ruta que me voy a marcar voy a investigar voy a ver voy a encontrar un referente voy a hacer este prototipo este prototipo lo voy a preparar en una semana lo voy a lanzar si este prototipo alcanza 100 visitas voy a llamar a 10 de esas 100 personas que me visiten voy a ir aprendiendo voy a ir desarrollando voy a pedir ayuda voy a pedir un préstamo da igual pero vamos a ver ¿no? vamos a ir marcando después ya un calendario una ruta para ponernos ahí en acción ¿vale? pero bueno básicamente lo que hace interesante ¿no? a este marco de las 6p por así decirlo es oye vamos a intentar traer nuevos elementos que nos permitan reconocer la situación que estamos viviendo actualmente que es bastante particular y de alguna manera vamos a intentar oye plasmar lo máximo posible la reinvención de nuestro negocio pero sobre todo y ya os lo recomiendo tomar nota de todo en público en privado me da igual pero lápiz y papel porque eso después nos va a ayudar mucho a pensar y ahora sí vamos a preparar esos negocios ¿no? ya a lo mejor alguien se le ha acendido la bombilla y ha dicho venga voy a mirar a ver cómo lo hace se me ha ocurrido una idea nueva tal no sé qué bueno a lo mejor ahora mi idea le puedo dar una vueltecita tal no sé qué vamos a ver cómo crear esos prototipos vamos a ver cómo hacer un poquito de marketing sin saber de marketing o sin recursos vamos a ver un poquito todo esto y vamos a preparar el negocio para esa pospandemia ¿vale? lo primero es mirarnos al espejo ¿vale? qué situación yo de verdad soy muy pesado con esto con el tema de mirarnos en el espejo de parar de echar la vista atrás de repensar de tal pero es que de verdad porque es que lo he vivido no lo hacemos o sea no tenemos nos gusta mucho tener el pensamiento crítico con la opinión de otros pero no con nosotros mismos de hecho esto lo vivo con mi propia hermana o sea yo me peleo con ella ella tiene un negocio y me peleo con ella en plan de por favor nena es que te estás escuchando entonces hay veces que tenemos que parar y mirarnos en el espejo y hacer de algún modo ese mapeo ¿no? de entender un poco quiénes somos y por qué estamos haciendo lo que hacemos ¿vale? entonces yo aquí os dejo un lo que en realidad hay gente a la que le puede sonar esto hablamos de el business model Canva ¿vale? que es una herramienta que se utiliza para plasmar de un vistazo ¿no? ese ese lo diré ese modelo de negocio ese negocio que tenemos ¿no? que la gente de un vistazo lea y diga ah vale mi negocio hace esto su propuesta de valor es esta gana dinero con esto invierte en esto otro sus socios claves son estos ¿vale? eso es un business model Canva pero yo aquí el que os traigo va más orientado a esa comunicación y a ese marketing oye lo que hemos dicho que a mí me da igual que tú hagas pero ¿por qué lo haces? ¿quién eres tú? ¿qué es lo que haces? pero sobre todo ¿por qué tengo que creer en ti? que eso es súper difícil el entender ¿por qué tú no el otro? ¿vale? entonces el entender eso y sobre todo trabajarlo y pensarlo nos va a dar mucho a la hora sobre todo de vender nuestro negocio a la gente entonces esto es muy importante sobre todo conocer esa audiencia conocer bien quiénes son cómo son por dónde podemos hablarle por qué le podemos hablar por ahí y no por otro sitio entonces darle esa pensadita nos va a venir muy bien una vez le hayamos dado esa pensadita seguramente de una manera medio indirecta nos hayamos fijado en la competencia y a mí esto me encanta fijarme en la competencia pero con cuidado ojo si nos fijamos en la competencia es para hacerlo mejor no es para hacerlo igual ¿vale? pero nos pueden dar muchas pistas entonces yo he dicho antes que una cosa que nos puede dar muchas pistas es lo que se hace en el extranjero entonces a mí me gusta mirar mucho lo que hace no la competencia porque a lo mejor no es nuestro mercado pero sí empresas similares a la nuestra en el extranjero o ideas o servicios o lo que sea y ahora ahí aplico una cosa que en el marketing tradicional vamos a decir de escuela se conoce como benchmarking pero en el mundillo growth hacking rollo así modernito startup le llaman funnel stack ¿vale? porque se centra en analizar el funnel el embudo de venta es decir los diferentes procesos por lo que pasan los clientes y analizarlos uno por uno ¿vale? entonces para mí lo que más me ha funcionado es esta estrategia que ahora os voy a decir de qué va pero es el eje de cualquier estrategia para crear contenido para captar clientes para hacer marketing que básicamente es nada más y nada menos que un documento un excel parece una tontería en verdad alguno se creerá que he creado aquí una expectación brutal pero es que es esto o sea al final es un excel donde espío hasta cuando el director de la competencia va al baño lo apunta ¿vale? es básicamente espiar todo todo y ver cómo lo hace en qué redes sociales se encuentra ¿qué tipo de contenido crea? ¿un podcast? ah me lo apunta ¿hace un canal de Twitch donde se ve a su oficina trabajando? me lo apunto ¿tiene algún tipo de contenido descargable cuando entro en su web? ah mira qué cosas cuando entro en su web hay un pdf que me enseña los beneficios de aplicar yo que sé email marketing en mi negocio o por ejemplo ¿no? yo tengo un descargable que lo que hace es enseñarte cómo o qué tipo de ofertas son interesantes para un bar por whatsapp para enviarla a los clientes oye la competencia hace webinars pues a lo mejor resulta que invita a sus clientes todos los viernes a un webinar donde lo que sea tiene envío gratuito pues a lo mejor puedo extrujar un poquillo mi margen y ofrecer también el envío gratuito y a mí hay una cosa que me funciona brutal a la hora de hacer marketing que es si mi competidor tiene algo o sea hay algo que le le da la ventaja diferencial la regalo si puedo la regalo o sea si a mí me dice yo que sé que mi competencia hace webinars los viernes y cobra 50 euros por hacer este webinar yo te lo doy gratuito tampoco a mí no me cuesta nada hacer un webinar y hablar entonces voy y se lo doy que hay algo así tal voy a intentar ofrecer esa propuesta de valor esa cosa que de diferencia mi competidor de mil pues si puedo lo regalo eso ya es no es todo vale o sea no se puede regalar hay cosas que no se pueden regalar o hay cosas que tal pero si puedes hazlo pero a mí lo que yo quiero sobre todo aquí es que os quedéis con el hecho de mirar pero al milímetro lo que hace nuestra competencia no me vale con si bueno sé lo que hacen no si bueno le tengo echado el ojo no 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 apúntatelo coge cuatro cinco referentes con nombre y apellido esa empresa vamos ponme el cif de la empresa y cuéntame qué es lo que hacen y esto empiezo yo con google o sea yo me voy a google y busco palabra clave que es directa con la venta de mi producto o servicio es decir si yo me dedico vamos a suponer a reparar coches voy a buscar en google reparar coches en málaga a ver quién es el primero que aparece oh vaya talleres martín y ahora voy y ahora veo qué es lo que pone incluso en el navegador o sea en google que es lo que aparece talleres martín reparamos tu coche en veinticuatro horas ah pues ya empiezo a anotarme cositas ya empiezo a decir oh es que esta gente ya le está diciendo a la gente que repara el coche rápido eh sin y luego entras en la web y de pronto ves un poco qué es lo que hay en la web y dices ostras resulta que el taller este si te da fallo tiene garantía bueno que tienen que tener garantía o sea no estoy inventando ¿no? pero con el cambio de aceite te regalo tal o con los filtros te regalo lo otro tal la ITV lo que sea te pones y vas analizando todo textos que utiliza en su web textos que utiliza en google textos que utiliza qué redes sociales está qué publican esas redes sociales cómo las publica si contesta a los clientes si no si está en mil anuncios en wallapop en lo que sea eh incluso hay una cosa que a mí me mola mucho es ver si después nos hacen anuncios en redes sociales porque también me va a indicar si sobre todo son competidores grandes oye qué redes sociales les puede funcionar o no de hecho en facebook esto se puede ver y a mí me ayuda mucho lo voy a enseñar que básicamente vosotros buscáis en google biblioteca biblioteca anuncios facebook vale y aquí os va a salir facebook.com barra ad barra library y aquí vais a ver los anuncios porque esto es público facebook tuvo una ley de transparencia que le obliga a enseñar los anuncios que están haciendo nuestros competidores entonces os venís aquí ponéis el país tenéis que tener cuenta en google perdón en facebook tenéis que estar logueados y aquí buscáis la ubicación de vuestro competidor en este caso vamos a poner españa aquí os dirá si es un tema social tal le ponéis todos los anuncios y aquí ponéis pues competidores vuestros vale yo tengo aquí algunos ya pero en este caso pues voy a mirar viajes del corte inglés a ver viajes del corte inglés qué anuncios hace en facebook y esto me va a dar muchas pistas sobre cuál es su propuesta de valor qué está buscando la gente qué no está buscando vamos a ver si me sale porque ahora me voy a dejar aquí por mentiroso viajes el no 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 va a salir a ver si sale alguno ah y calla si tenéis bloqueador de anuncios tenéis que quitarlo porque claro obviamente me está mostrando anuncios y está entrando en conflicto ahora mismo mi navegador vale vamos a ver viajes del corte inglés si tiene algún anuncio venga viajes del corte inglés y aquí vais a ver los anuncios que tiene publicado y aquí vamos a aprender mucho sobre el marketing de nuestros competidores y aquí vamos a ver pues oye qué está vendiendo viajes del corte inglés a día de hoy pues ahora mismo estamos viendo que le están metiendo mucha caña al caribe a cuba a las rías baixa temas de crucero le están metiendo mucha caña a los viajes de verano y sobre todo es muy interesante ver dónde está publicando esos anuncios qué formato está utilizando cuáles son los textos que está utilizando el viaje en grande es como tenéis muchísimas ganas de viajar pum viaje como ay Dios mío se van los ojos vídeos se utiliza vídeos qué vídeos utiliza qué enseñan esos vídeos cuáles son los textos buena noticia para los amantes de los cruceros claro un amante de los cruceros está loco por escuchar buenas noticias entonces se lo pongo en grande de aquí se puede sacar oro oro o sea yo de hecho he llegado a coger ir a mi competidor en Latinoamérica copiarle el texto y ponerlo en un anuncio mío dedicado a España y decir ahí lo llevas ni me curro la creatividad para ti entonces de aquí se puede aprender mucho y apuntarlo todo en un Excel nos va a dar una ventaja enorme ¿vale? pero sí es muy interesante que siempre aprovechemos ese proceso de venta con una especie de cuando hablemos ¿no? con los clientes hagamos publicaciones en redes sociales cuando estemos en contacto con ellos cuando hagamos marketing siempre tengamos en cuenta tres puntos ¿vale? que son hook story offer hook story offer al final es como una manera de pensar una manera ¿no? de plantear las comunicaciones que básicamente son primero vamos a intentar crear un gancho en nuestra web en nuestras publicaciones en nuestros anuncios siempre algo que llame la atención cuando hayamos dado ese puñetazo a esa persona porque sabéis que oye en internet pasa un montón de gente parar a alguien es bastante difícil entonces metemos ese puñetazo de pronto esa persona se para le contamos la historia de oye mira es que resulta que es que tengo una oferta súper interesante o que es que resulta que yo hago collares con piedras que me traigo de la montaña de doce donde tal y cual pero antes de contarle tu peli perdón después de contarle tu película en la publicación lo que sea que esté haciendo que se vaya con una oferta una oferta no quiere decir un 50% sino cómprame sígueme en redes sociales da like suscríbete a mi newsletter suscríbete a mi podcast da igual pero esto es así de hecho cuando tú creas contenido funciona tal cual el hook generalmente es el título tú creas un podcast el título tiene que ser lo que haga que esa persona haga play ahora esa persona va a coger se va a poner sus casquitos te va a escuchar le cuentas esa historia y siempre al terminar oferta oye te gusta esto que acabas de escuchar sígueme cómprame comparte lo que sea entonces eso tenerlo siempre en la cabeza que esa persona que os dedicáis a algo más bien físico una tienda física pues lo mismo oye al principio pues a lo mejor lo más general no es que esa persona venga pidiendo algo que prácticamente despachar pero toca el momento venta de entender a esa persona y decirle oye te interesa esto te interesa esto otro te interesa no sé qué y ya le vamos metiendo esos ganchos y vamos sobre todo siguiendo siempre ese protocolo de hook story pero esto sobre todo va muy orientado a que hagáis marketing en redes sociales esto va a funcionar muy bien pero siempre sin intentar vender nada por favor salid de aquí al menos pensando en vale no tengo que venderle mi libro a nadie no tengo que venderle mi vida a mi servicio no o sea le da exactamente igual vamos a atacar siempre al lado emocional del cliente el 80% de las ventas son emociones y el 20% restante es miedo miedo a perderte la oferta miedo a perderte el por qué no tengo yo el FOMO el FOMO fear of missing out miedo a estar fuera de la onda entonces oye yo voy a ir a atacar siempre a esas emociones en redes sociales en contenido en delante lo que sea tú vas y le dices oye que me he enterado que todo un proceso de venta mío para un bar al que voy y le vendo million chat y le digo oye me he enterado que ya a ti se habla un 40% ¿no? sí vaya y entonces de cada 20 euros yo voy metiendo el dedito en la llaga entonces por cada 20 euros 8 pavos se van ¿no? sí 8 pavos que cada 10 ventas son 80 pavos si son ¿cuántas haces? 100 800 euros madre mía así que con eso te paga el autónomo de 4 ya tal pues tú sabes que esto que te traigo le cuento la historia ¿vale? o sea ya le he calentado la cabeza la cuenta de la historia esto que te traigo pues resulta que tú pagas un fee que son 20 euros y ya te olvidas tal ah vale y ahora entra el FOMO ¿tú sabes que el de al lado lo tiene? ah oye ¿cómo? que el de al lado lo tiene y yo no estoy estoy a punto de quedarme no fear of missing out estoy a punto de salirme de la onda trae para acá y esto pasa con todo ¿no? oye que tengo una promoción especial que esto solo dura 24 horas que parece que son técnicas muy agresivas muy chusqueras que la gente dice ah sí bueno esto a mí no me gusta tal si no te gusta y no tienes ganas de vender allá tú ¿sabes? pero esto funciona un poco así al final después de calentar la cabeza plantale una oferta y si esa oferta además juega con el FOMO y con el miedo a estar fuera entonces como oye suscríbete a esto porque es que te estás perdiendo las 10 claves para vender más en tu negocio o las 10 claves para aprender más o resulta que es que tengo una tasa de aprobados en mi academia que tú no estás en ella entonces no llores si suspendes entonces juega un poquito con oye que te estás quedando fuera y ataca siempre a esas emociones y lo he dicho que esto ya lo he dicho antes pues podéis regalar algo eso siempre queda bien el regalito el detallito y ahora si queréis crear algo ¿vale? online ya sea un e-commerce ya sea una página web que no tengáis queréis crear chatbots queréis crear automatizaciones lo que sea yo os dejo aquí una serie de herramientas como son Webflow Shopify que Shopify es súper famosa cart substack por ejemplo si queréis crear una newsletter yo os dejo aquí esta herramienta estas herramientas se pueden utilizar la gran mayoría tiene una opción gratuita no necesitas saber programar y por ejemplo para crear una web pues a mí me gusta mucho cart para crear una aplicación para el móvil sin saber programar pues tenéis Babbel queréis crear por ejemplo pues una tienda en WhatsApp ahí tenéis mil ocho me escribí a mí y yo ayudo que queréis crear un e-commerce si no sabéis cómo pues Shopify que sí que después ellos se llevan un porcentaje lo que tú quieras pero si es que tampoco sabes si te va a funcionar si tú ganas pasta con tu idea pues ya irás y ya contratarás a alguien que te quite de en medio el Shopify o lo que sea pero ahora vamos a lanzar a ver si esto funciona si esta idea nueva que se me ha ocurrido a mí a raíz de la pandemia tiene sentido o no o si realmente tiene sentido tener una web o no para qué me voy a estar tres, cuatro, cinco mil euros en que me hagan una web si con cart ya puedo ver si realmente tiene sentido que tenga una web o no pues oye vamos a probar ahí tenéis eso buscáis tutoriales en YouTube no me voy a entretener porque si no nos morimos aquí pero voy a traer un caso muy chulo de cómo funciona este prototipado de ideas este tema de marketing a mí hay una regla que de verdad me flipa que es crear crecer monetizar si vosotros habéis puesto en el paso de monetizar desde primera hora habéis cometido bastante riesgo ¿vale? y esto se puede hacer con casi todos los negocios ¿vale? salvo que vayáis a montar una pescadería pero por lo general con casi todo se puede hacer ¿vale? entonces os traigo el caso de María ¿vale? María de Málaga de la escala precisamente y y ella con esto de la pandemia ella era profesora de inglés profesora de inglés de EF ¿vale? de la empresa esta de inglés de intercambios y todo esto y de pronto con esto de la pandemia pues TikTok lo petó ¿vale? lo petó y ella cogió y dijo vale pues voy a ponerme a dar truquitos ella hizo un poquito ese momento de funnel stack y claro consumiendo TikTok vio que había gente dando consejos de inglés y dijo pues si yo soy profesora de inglés yo también puedo dar consejitos entonces se puso a ver qué contenido era el que más tracción tenía sobre su temática en esas redes sociales y ella apuntando dijo vale pequeñas pildoritas para ayudar y ahí entró la innovación porque todos daban como consejos muy genéricos del tema de inglés y dijo vale pero es que mi especialidad y aquí entra tu propuesta de valor es las clases para preparar el examen de B1 y B2 de Cambridge entonces dijo voy a dar pildoritas para los exámenes de Cambridge B1 B2 estaba harta de hacerlo en menos de un minuto total que ella se enganchó su TikTok venga pom 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 claro es que ella estaba atacando directamente a un pain que era el que la gente decía es que me tengo que preparar el B1 y el B2 y siempre se me escapa algún detalle cuando de pronto te lo ponen tan fácil tan entretenido en menos de un minuto ese truquito de hecho ella de manera inconsciente decía truquito y hacía así con los deditos y un día hablando con una amiga dijeron ah tú sigues a la de los truquitos y dije yo ah hostias que es que al final eso del truquito se ha convertido en su marca personal de hecho se lo dije y fue que ella ni lo sabía dijo ah sí la gente me llama así y dije sí entonces ella empezó a crear 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 creció y una vez creció dijo hora de monetizar si yo me dedico a dar trucos para el B1 y para el B2 pues voy a dar pequeños cursos que ya estaban grabados con esos trucos de una manera más extensa para el B1 y el B2 y creo mariaspeaksenglish.com os aseguro que está monetizado pero bien de hecho su pareja Sergio que es bastante amigo mío le he dicho que al final va a tener que dejar el trabajo y currar con ella porque es que se le va se le va entonces ya os digo que al final ese proceso de crear crecer y luego monetizar es muy potente si tenéis una idea que está ahí atascada empieza por crear crear contenido ofrece valor sin miedo sin miedo a que te copien sin miedo a que que dirán sin miedo a es que no sé lánzate crea 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 que así es como aprendes de hecho yo mi primer podcast lo hice con estos auriculares que son del Xiaomi ¿sabes? y me escuchaba a mi madre ahora pues ya tengo un micro aquí medio tal hago twitch con el aro este de luz una cámara buena tal crea 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 crece 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 y luego monetizas y luego ya te pones todo lo que que tú quieras tampoco si lo que importa es el contenido y ir a ese pain que a mí me da igual la calidad y me da igual todo entonces uy que sustomado que no me acordaba que el vídeo salía pues nada básicamente eso ¿vale? entonces es hora de innovar es hora de diseñar experiencias es decir nuestra empresa ya no puede ser un negocio de los de toda la vida o sea yo ya venda productos venda servicios debo de convertir mi producto en una experiencia da igual lo que vendas tienes que diseñarlo como como una como un entretenimiento desde que entras por la puerta hasta que sales tienes que decir tienes que conseguir lo que se llama efecto wow el efecto wow es cuando tú vas a un sitio y dices wow cuando vas a un restaurante dices hostia es que de hecho yo tengo grabado a fuego la experiencia en algunos restaurantes por el simple hecho de que la camarera la camarera muy apañada llegó y se echó en la mesa de tal manera tan cercana tan tal que en ese momento además me vio que estaba solo tan no sé qué y dije yo wow que atención cuando en otros sitios te atienden súper entonces todo eso que podáis lograr para conseguir un efecto wow va en esa experiencia entonces vamos a aprender a diseñar esas experiencias y para eso soy súper pesado pero para eso soy de marketing entonces tenemos que conocer exactamente cómo es nuestro cliente hace lo que se llama un buyer persona diréis yo conozco perfectamente a mi cliente mentira o sea ponedlo y cogéis con una chinchetita lo imprimís y os lo ponéis en la frente y os vais a acordar siempre de cómo esa persona un buyer persona básicamente no es conocer más o menos qué nos compra sino al detalle nombre y apellido oye mi cliente tipo es Juan Antonio Juan Antonio tiene 35 años Juan Antonio además acaba de heredar su negocio y ese negocio es tal y a Juan Antonio le gusta irse los fines de semana a jugar padel con sus colegas y después del padel se toma una cervecita en mi bar hostia pues lo mismo el simple hecho de saber que es este tipo de cliente pues oye si pongo el world padel tour en la tele yo qué sé a lo mejor Juan Antonio le gusta el fútbol y le gusta el padel y va a tu bar y se ve el world padel tour pues yo qué sé el hecho está en vamos a conocer al detalle el 80% de si hay alguien que es el 80% de los clientes que vienen es así pues vamos a enfocar el negocio a ese 80% que muchas veces porque decimos hay que el otro 20% entonces yo no puedo especializarme en que nos gusta siempre llegar al máximo número de personas posible no 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 especialízate o sea vea por ese hay ese cliente que es el 80% pero ese 80% se va a ir con un efecto wow es que estuve el otro día no sé dónde y es que me trataron como si me conocieran de toda la vida claro que te conocen de toda la vida ha hecho un buyer persona entonces sabe perfectamente quién era el que iba a entrar por la puerta eso es muy importante hacer ese ejercicio buscarlo en google soy muy pesado con que busquéis en google pero es que si no me tiro aquí 8 años entonces buscad en google cómo hacer un buyer persona lo hacéis y lo trabajáis ojo pensad al detalle todo porque os va a ayudar mucho oye pues contenido relacionado esto me gusta mucho pensar esto porque joder a lo mejor alguien que se dedica pues a vender seguros de pronto se da cuenta que su cliente prototipo es alguien que le apasionan las motos y tú piensas es que yo cómo voy a hacer un podcast sobre seguros quién va a escuchar un podcast sobre seguros nadie pero si tu cliente el 80% de los que te contratan a ti el seguro son aficionados a las motos pues lo mismo puedes hacer un podcast sobre motociclismo y ahí le vas a meter que tú vendes seguros especializado en motoristas y quién va a ir pues voy a ir a por mi colega el que yo escucho todos los días el podcast hablando sobre Mark Márquez y sobre Jorge Lorenzo y sobre quien sea entonces centraros en ese buyer persona en ese porque os va a dar muchas pistas pues a la hora de crear contenido de lo que sea y una vez ya conocemos a ese cliente vamos a diseñar esa experiencia esa experiencia al final es oye lo que se conoce como un embudo de ventas ese embudo ese embudo básicamente básicamente es adquisición activación retención referidos y renta ¿vale? esa renta es básicamente que esto es un poco raro lo último es en los ingresos ¿vale? pero para que sea ARR como un pirata pues es AARRR ¿vale? entonces esa primera experiencia esa adquisición es oye ¿de dónde vienen los clientes? pues vamos a atender de dónde vienen esos clientes y vamos a ver cómo podemos aumentar de alguna manera cuánto o sea cómo podemos aumentar esos canales de adquisición ¿vale? luego vamos a ver esa parte de activación oye cómo de positiva es esa primera experiencia del cliente con nuestro producto o servicio una vez hemos estudiado esa fase ¿no? de cómo de positiva ha sido la primera experiencia vamos a intentar retenerlos y vamos a intentar que estén continuamente comprándonos con ofertas con contenido con soluciones con lo que sea que estén el máximo tiempo posible pegados a nuestra marca ¿para qué? para que se conviertan en lo que se conocen como promotores esto tiene un nombre que se me acaba de ir totalmente que eran los que estaban con Jesucristo se me ha ido totalmente y la palabra se nota que no soy cristiano bueno que vayan promoviendo por ahí nuestro negocio ¿vale? pero básicamente es ah mira si lo tengo aquí escrito apóstoles entonces tenemos que convertir a los clientes en apóstoles que vayan por ahí promoviendo nuestra marca y tenemos que potenciarlo oye decirle a ese cliente que sabéis con nombre y apellido quién es que es como Mike Carmen por Dios deja de venir a mi tienda que eres muy pesado pues a ella le decís tráeme amigos tráeme amigos que vengan y me compren recomienda mi sitio recomienda mi negocio recomienda mi bar porque lo va a hacer encantado que os lo digo que lo hacen encantado y si además le premiáis el doble de hecho para que os hagáis una idea a mí la experiencia hoy en día me intento combatir a Just Eat pero en su momento yo era apóstol de Just Eat o sea yo llegué a ganar miles de euros refiriendo a gente a que consumiera Just Eat en 2014 entonces esto es muy heavy o sea si vosotros decís oye por cada 10 clientes que vengan y me digan que vienen por Maricarmen yo a ti Maricarmen te voy a dar 20 euros de descuento encima pero si yo ya de por sí ya te he recomido tu negocio pues hazlo con más ganas entonces eso es muy potente y luego intentar incrementar siempre el ingreso medio de tu negocio vamos a pensar como para todo esto para saber cómo hacer esto mira cómo lo hace la competencia si puedes consume el producto de la competencia te vas y si te conocen en la tienda te pone un bigote falso me da igual que vaya tu primo y te lo cuente pero mira a ver cómo lo hacen oye yo cómo conozco a esa empresa cómo conozco ese negocio ese servicio oye pues lo conozco porque lo escucha en la radio porque lo he visto en un blog porque lo he visto en un podcast ah perfecto y le has comprado sí y qué tal cómo ha sido el tema de comprar pues resulta que es que he visto aquí a la hora de comprar que es que tiene aquí un relojito que me dice que la oferta se acaba en 5 minutos es que eso es potente sí sí pero luego entra un bar y dice no es que he entrado al bar y resulta que en el bar las caballeras me han dicho no no el tema de la temperatura no sé cuánto ha sido súper amable esa primera experiencia y cómo ha sido el tema no pues resulta que cuando tú escaneas no sé cuánto pues hay un botón de redes sociales y luego las redes sociales súper entretenido las redes sociales porque te cuentan esto te cuentan lo otro te enseñan no sé qué eso me hace mucha gracia a las redes sociales que nos centramos siempre en hablar en las redes sociales sobre lo bueno que es nuestro negocio y no sobre lo que hablábamos de esa parte sentimental de la gente es decir yo lo que vengo es que sabes que yo vendo plantas pues no me digas que tienes yo sé soy un vivero y el contenido de creo en redes sociales pues mira que es que tengo esta planta nueva vale eso una vez vale pero oye pues a lo mejor puedes crear reels o tiktok hablando de el cuidado de las plantas ¿por qué? porque eso va a hacer que me retenga pegado a tu marca y luego ya diré cuando te compro además te mando un email o te mando un whatsapp o te mando algo y te digo oye por cada amigo que me traigas te voy a invitar a esto o cada 20 amigos o cada 10 o cada no sé cuánto o entro en un sorteo o te regalo las coca colas o lo que sea pero vamos a promover que la gente recomiende tu negocio oye comparte esto hazlo porque es que de verdad que es súper potente y ya por último siempre intenta al final oye esto es como antiguo como un kiosco me había tenido un kiosco entonces era como oye mira quieres también estos caramelillos quiero un tal vamos a intentar incrementar ese ingreso medio que eso también es muy potente y ya por último pues vamos a ver esos ejemplos de modelos de negocios que han salido con esto del COVID y que podéis aplicar a vuestro negocio que os pueden dar ideas de cosas que decir ah hostia pues esto es interesante voy a aplicarlo vale pues ahí tenemos de todo y aquí van a ser 5 vale el primero de ellos es el modelo freemium vale el modelo freemium ha surgido realmente desde hace mucho de hecho Spotify Netflix en sus comienzos todos estos servicios suelen ser freemium entonces el modelo freemium lo que nos va a permitir de alguna manera es que nuestro cliente pruebe nuestro producto o servicio entonces como el que regalaba en el supermercado ¿no? el trocito de queso ahora con el COVID pues no se podrá pero es igual ¿no? es pruébalo pruébalo y luego ya me dices esto lo hago yo entonces yo llego a un sitio y digo venga pruébalo después del verano hablamos pues tal cual si podéis ojo esto no es aplicable a todos los negocios seguramente alguien dirá bueno ya que mi negocio no todos todo lo que yo cuento aquí va a poder ser aplicable ¿vale? entonces se trata al final de convertir nuestro negocio en un modelo donde una parte básica del producto o servicio se ofrece gratuitamente a la gran mayoría mientras que los clientes que quieran un servicio o un producto más avanzado o premium van a tener que pagar ahora voy a hablar un poquito de esos de las tres claves ¿no? que tiene este modelo de negocio pero básicamente podéis limitar vuestro negocio de diferentes maneras por funcionalidad ¿no? por ejemplo Canva Canva si no lo conocéis es una herramienta muy chula para poder hacer pues publicaciones de redes temas de diseño diseño gráfico diseño gráfico que esté por aquí me mataría pero podéis hacer diseño gráfico sin saber de ello usando plantillas ¿vale? está muy guay podéis usarlo y es gratuito es gratuito pero está limitado por funcionalidad es decir cuando queráis pues no sé recorte mágico tal no sé qué pum apagar ¿qué queréis hacer trabajos en equipo? pum apagar siempre van a limitar esa funcionalidad de la herramienta para que ese producto ese servicio tal pues diga oye hasta aquí ¿no? hasta aquí tenéis que pagar luego tenéis por tiempo limitado por tiempo como por ejemplo Headspace Headspace es una aplicación para meditar donde igual que Spotify o Netflix en su momento pues oye puedes usarlo por ejemplo cuando yo hablaba con mis clientes tienes tres meses y a partir del tercer mes tienes que pagar ya lo has probado lo suficiente ya sabe el valor que tiene este producto este servicio y ahora ya sí me vas a tener que empezar a pagar pues Headspace es un ejemplo te dicen oye te das 30 días para usar mi aplicación y a partir de aquí corto esto te puede servir pues incluso esto lo hacen los psicólogos los nutricionistas fisios la primera gratis hay gente también ¿no? que la primera gratis luego te enganchas pues resulta que era un modelo freemium y luego pues limitado por capacidad Google Drive ¿no? por ejemplo es el claro ejemplo oye pues hasta aquí estos gigas son gratuitos a partir de 15 gigas tienes que usar una versión de pago ¿limitado por uso? pues la aplicación mía por ejemplo estaba limitada por uso en un principio ahora está por tiempo pero en un principio era oye de hecho esto es algo que justo me acabo de acordar que es que podéis combinar ambas ¿vale? o sea de hecho ahora pensándolo yo tengo como una versión gratuita que está limitada por tiempo pero además luego ya en la versión premium tienes una versión normal y una versión avanzada entonces hay una serie de limitaciones que vas a tener que pagar un extra ¿vale? que es tema de estadísticas ¿no? oye si quieres estadísticas del uso de WhatsApp con mi herramienta pues vas a tener que pagar en vez de 20 vas a tener que pagar 30 ¿vale? ya está luego por tipo de cliente esto también lo hacen mucho ¿eh? el tema de decir vale es gratis para los estudiantes como es el caso de Skype pero si no eres estudiante pues tienes que pagar ¿cómo demuestro si eres estudiante o no? pues que generalmente tienes un correo electrónico de la universidad arrobauma.es arrobaucco.es entonces si de alguna manera en vuestro negocio podéis aplicar pues por tipología de cliente esta segregación pues podéis hacer un modelo freemium y luego ya temas de modelos alternativos ¿vale? de monetización como por ejemplo por anuncios o por publicidad esto se hace mucho pues en contenido tipo eso visual ¿no? sonido música tal si hacéis un programa de algo o si hacéis vídeos en YouTube tal no sé qué oye pues si no queréis anuncios suscribiros Spotify lo hace así ¿vale? es un pelín más complejo hacerlo por anuncios porque tienes que llegar a mucha audiencia tal en fin de hecho estos son tres modelos ¿no? o sea tres claves que hay de este modelo que es oye si queréis hacer un negocio freemium lo primero es que lo que ofrezca gratis puede que no sea suficiente valor como para que esa persona ni siquiera lo pruebe porque dice es que tampoco para lo que me ofrece gratis ni me voy a molestar ni ir a tu página web a probarlo entonces si tu propuesta de valor gratis es buena es decir ya te tengo enganchado la premium tiene que ser mil veces mejor porque entonces porque voy a pasar de ser un producto gratuito a un producto de pago o sea me tienes que dar algo que digas tú no es que esto marca la diferencia significativamente ahora si tú has regalado de más pues a lo mejor esa persona dice pues no me merece la pena pagar para 4 o 8 minas no voy a gastarme el dinero eso por un lado luego el tema del volumen es decir los modelos freemium tienen un problema y es que necesitas mucha gente utilizando tu servicio primero porque generalmente la conversión de gratuitos a pago es muy baja muy muy baja entonces para poder mantener toda esa gente que va a estar utilizando tu herramienta tu producto o tu servicio gratuitamente vas a necesitar mucha gente de pago que pague por ellos porque esta gente gratis también va a acarrear una serie de costes eso hay que tenerlo en cuenta son ideitas que a lo mejor no se aplican a lo que tú tienes pensado como lo que ibas a hacer freemium pero hay que tenerlo en cuenta y eso conversión tu principal obsesión si haces una empresa con un modelo freemium es entender y mejorar continuamente el porcentaje que pasa de gratis a usuario de pago eso tenemos que tenerlo grabado a fuego luego si vendemos servicios puede ser muy interesante convertirlo en productos los infoproductos lo están petando un infoproducto al final es un producto digital que se ha sido creado directamente a partir de los conocimientos las experiencias de la persona que lo crea vamos en definitiva libros cursos manuales guías newsletters newsletters de pago ojo newsletters que mucha gente cuando escucha newsletters piensa en el típico spam pero no de hecho yo estoy suscrito a algunas newsletters donde pago 10 euros mensuales por acceder a contenido de esa persona exclusivo es decir oye por ejemplo estoy en una que es de un inversor malagueño que él habla de finanzas finanzas personales finanzas de negocio y todo esto él tiene una versión gratuita donde te habla de cositas relacionadas con esto pero cuando quiere entrar en detalle y destriparlo todo pues ahí tienes que pagar oye es que te voy a contar mis secretos entonces como te voy a contar mis secretos págame 10 euros hay que tener cuidado que hay mucho vendehumo que vende formación que vende cursos que vende manuales y te promete el oro ¿vale? entonces analizad muy bien buscar referencias buscar gente que os lo recomiende tened cuidado con esos anuncios que saltan en facebook ahora con el tema de las criptomonedas de las apuestas todo esto que se cae mucho en estas trampas tened cuidado con eso pero en vuestro caso si queréis montar algo puede ser muy interesante ¿vale? esto es una tendencia por el hecho de que cada vez la gente está consumiendo más contenido digital entonces si a lo mejor tú dedicas a la formación pues es hora ¿no? de replantear un poquito esto aquí yo pongo un ejemplo que es no es asunto vuestro no es asunto vuestro es un podcast sobre negocio de Víctor Correal que es un emprendedor que montó pues una especie de Netflix de documentales Guide Dog se llama y él en el podcast gratuito pues habla un poco de sus ideas de emprendimiento esto o lo otro y luego crea un podcast paralelo donde tú pagas 5 euros todos los meses y escuchas entrevistas pero totalmente a camisa quitada de esos emprendedores contando esas entrevistas a otros emprendedores donde cuentan todo sus cagadas sus números cómo lo han hecho cómo no lo han hecho es decir valor puro tienes que ofrecer mucho valor en esa suscripción premium por así decirlo y os traigo también otro caso pero básicamente hay varias estrategias y es primero trabajar muy bien tu contenido tu blog un blog un podcast me da igual tienes que trabajar todos los contenidos de ese blog para empezar a crear ruido hacer ruido ofrece todo el valor no te cortes o sea al principio no te cortes en ofrecer valor porque es la única manera de llegar a gente que ofrezca tanto valor que se haga viral y que se comparta muy interesante el tema del email marketing podéis sustituirlo por whatsapp marketing que es lo mismo pero por whatsapp le pedís el número de whatsapp y decís lo mismo que te voy a mandar por email te lo mando por whatsapp eso también hay que tener cuidado un poquito con el tema de whatsapp pero son un poco tiquimiqui pero se puede de hecho hay temas de grupos y demás hay uno de un amigo de S.B. Luna que envía información sobre vender por whatsapp y es un grupo donde solo habla él y tú te suscribes es verdad que se pasa un poco por alto el tema de la protección de datos porque ves los números de los demás pero es una buena herramienta pero vamos puede ser como alternativa si no sabes de email marketing si no aprendes pídele el email y mándale emails a esa gente cuando te haga falta le dices oye no te voy a mandar spam solo información de interés temas de afiliación lo que hemos hablado oye recomiéndame si lo haces de manera recurrente recurrente el tema este pues ya hemos visto ese podcast premium o esa newsletter que todos los meses pago puede ser una buena opción el modelo de suscripción si no puedes vender cursos sueltos o puedes vender formación suelta este es el caso por ejemplo de Psicoflix Psicoflix es el podcast de mi amigo Darío junto a Jay y Juanjo que son dos psicólogos más son los tres psicólogos y crearon un podcast de psicología para psicólogos este podcast es de los top 5 más escuchados de temas de salud mental en habla hispana y tienen pues yo que sé miles de seguidores ellos empezaron con este podcast nada toda la semana un nuevo episodio entrevistando a gente del sector que contase oye pues yo soy psicólogo experto en el yo que sé voy a las cárceles a hacer psicología o voy a tal o soy sexólogo o soy no sé cuánto y van contando su vida su experiencia sus cosas entonces la gente escuchaba este podcast y ¿qué hicieron ellos? empezar a vender formación más específica más amplia más pues como tal oye vamos a aprender al detalle con esa persona que vino al podcast además sobre ese tema te vendo el curso suelto y tú te lo compras y ya os digo que eso da trabajo a 5 o 6 que están ya metidos ahí entonces se puede se puede vivir de eso del contenido se puede entonces esto es muy interesante luego el tema de los foros o grupos privados prueba discord telegram whatsapp el tema de los grupos es muy potente para generar comunidad y generar una tribu alrededor de tu producto o servicio siempre va a haber algo que se pueda crear una comunidad en mi caso pues tenemos uno que es Vindaga Valley que es un discord discord es como un grupo de whatsapp pero con muchas chucherías ¿vale? y en el ordenador chucherías blandas que puedes crear canales y tal un poquito más complejo se usa mucho en videojuegos pero nosotros lo usamos aquí de hecho hoy en Onda Cero hemos estado hablando sobre este grupo ya son más de 250 personas que están metidas en el mundo de la economía digital de Málaga entonces este grupo en este caso va orientado a esto pero por ejemplo psicofix tiene el suyo propio a raíz de ver el de Vindaga Valley dijo venga ayúdame Nacho y montamos un grupo donde estos psicólogos además conectan entre ellos comparten experiencias y se va generando una tribu donde tú eres el líder grupos de Facebook también funcionan que flipas de hecho tengo unos amigos de Sevilla que tienen una empresa de temas de caravana y lo que tienen es un grupo de Facebook con caravanistas como tú eres el administrador tu contenido va a ir por encima de los demás entonces siempre vas a poder aprovechar para colar por ahí tus ofertas tus promociones lo que se te ocurra y puede ser muy buena manera de crear y crecer antes de monetizar los grupos de Facebook conozco de muchísimas empresas de hecho la última que conozco así la han vendido por una pila de millones que era una comunidad empezó siendo un grupo de Facebook de gente que hacía el Erasmus en España y ese grupo acabó siendo una empresa que luego esa empresa la compró otra o sea puede ser muy buena herramienta para testear un producto oye vamos a juntar gente en base a un problema y vamos a hacer pues simplemente contenido a que se conozcan y demás muy potente eso luego si te metes en temas de infoproductos no olvides Google Ads porque Google Ads es muy potente porque son anuncios dirigidos totalmente a la búsqueda de soluciones de problemas de la gente Google es súper potente para eso y sobre todo redes sociales luego el tema de la artesanía también ha salido mucho con el tema de la pandemia y de hecho lo mismo se puede crear un negocio simplemente de oye vamos a empezar vamos a crear vamos a crecer y luego monetizamos hay muchísimas herramientas para poder vender nuestra artesanía en internet Etsy es una de ellas Correos Market es otra son Marketplace tipo Amazon pero orientados al mundo de la artesanía y con esto de lo que ha ocurrido con el COVID se ha potenciado mucho oye el tema de apoyar a esa gente artesana a esa persona con nombre y apellido porque al final se ha potenciado mucho la humanización de pronto es como que nos acordamos que somos personas y hay que querer un poco al vecino entonces de pronto es como ostras venga vamos a apoyar a esa persona que está empezando entonces el tema de la artesanía está a tope y si oye no es que esté empezando sino que tú ya lo hacías con más razón aprovechalo y de aquí os traigo el caso de yo barro mucho para casa y esta es mi prima entonces mi prima Ana empezó eso que veis ahí en la foto del garaje de mis abuelos y con esto de la pandemia ella trabajaba en el corte inglés ella era dependiente del corte inglés pero se le daba muy bien dibujar y de pronto empezó a bueno a pintar zapatillas personalizadas las típicas Converse empezó a pintarlas y empezó a colaborar tan simple como hablarle por TikTok a los influencers y decirle oye mira lo que hago ¿te molan? sí te regalo una ah que además son personalizadas sí sí te pongo lo que tú quieras y empezó a regalarle zapatillas dejándose un dinerillo una inversión ahí de oye zapatillas personalizadas para gente que bailaba en TikTok de pronto sus zapatillas se han convertido en las zapatillas de los TikTokers y estas zapatillas han acabado convirtiéndose en una marca que se llaman Tikers Tikers no sé muy bien cómo se llaman pero de hecho hace poco tuvo además el interés de varios inversores y demás y de hecho es que vemos como oye el tema de la artesanía se puede estandarizar se puede crear una marca se pueden hacer locuras o sea no cerremos solo a soy una persona que hace artesanía en casa y que espero a que venga a mi puerta y venga alguien y compre mi arte oye vamos a movernos las redes sociales son súper potentes y más en el mundo de la artesanía del arte en general de aquello que hagamos porque os va a dar mucha visibilidad y cuanto más viral seas te aseguro que más va a valer tu artesanía sobre todo si tienes interés o sea si despierta interés ¿no? y luego ya por último temas de afiliación y suscripción a lo mejor tu producto o servicio se puede convertir en una suscripción mensual trimestral quincenal donde le podamos enviar nuestro producto o servicio a esa persona traigo varios ejemplos de estos que están revolucionando el sector pero es muy interesante ver como el 36% y esto es del 3 de junio o sea esto es súper actual es un estudio que hizo un banco móvil N26 que dijo que el 36% de los españoles tienen más suscripciones a servicios digitales ahora que antes de la pandemia es decir la gente tiene la mano más suelta con las suscripciones de hecho yo tengo el convencimiento de que las generaciones que van a venir después de mí y yo soy de los chiquitillos de los millennials pero esa gente que va a venir detrás es que van a vivir de alquiler o sea no me refiero a piso sino todo todo lo que consuman de alquiler y la comida porque te la comes sino también sería de alquiler y de hecho vamos a ver ahora un ejemplo de alimentación y alquiler de hecho dos ejemplos pero es que vamos a vivir así ya no van a comprar no se atan a nada los pisos de alquiler los coches de renting la suscripción ya no voy a tener películas me suscribo a Netflix ya no voy a tener libros me suscribo a Amazon todo va a ser así suscripciones y esto para todo ya se nos queda ahí el ron ron para el tema de servicios digitales como Netflix y esto lo podemos aplicar a otra cosa que dices tú pero vamos a ver si esto ya existía da igual se lo pones como una suscripción y lo compran entonces fijaros que tontería el primer ejemplo producto físico Lupas ¿qué es Lupas? Lupas fue una startup que luego compró Hawkers que es una marca de gafas de sol súper conocida de hecho trabajé para ello pues esta gente lo que ha hecho es una suscripción de lentillas y dices tú pero vamos han convertido lo que yo hago con hola óptica mira que es que literalmente llamé el sábado pasado que es que necesito unas lentillas tal no sé qué vale muy bien te mando por el email el enlace y me haces el pago y te aviso y viene a por ella ¿qué hacen esta gente? lo mismo solo que con una página web y tú te suscribes es decir automáticamente ellos sin que tú tengas que llamar ellos te van cobrando como el que cobra Netflix y te van mandando las lentillas y tú pues muy bien ha inventado la rueda pues solo por esto ya están marcando la diferencia solo por eso alimentación Wittaka Wittaka es seguro que en vuestro barrio hay algún sitio de comida casera que tú puedes ir y pedirle lo que hace Wittaka pero Wittaka lo que hace es un menú que te lo envían desde Madrid envasado de tal manera que no se pone malo y ellos semanalmente o mensualmente te envían tuppers tuppers o sea tampoco que si tú vas de verdad que seguro que hay algo de comida casera por tu barrio que tú le dices oye prepárame todos los días el tupper yo bajo me lo llevo tal pues esta gente tú te suscribes como el que se suscriba a Netflix los domingos seleccionas tu menú y al día siguiente tienes ahí en tu casa tu menú para calentar y comer y esto tengo yo amigos que lo utilizan o sea porque no tienen tiempo porque ya estamos así y se olviden de la preocupación de saber que voy a comer de hecho esta preocupación la tengo yo pues pum y además ahora van a incluir un tema de nutrición donde un nutricionista te va a ver online y tal y te va a recomendar qué platos debes seleccionar pum han revolucionado el tema y ahora uno que a mí me hace muchísima gracia que es Bookish Bookish es otra startup que lo que hace es todos los meses te envía un libro luego hay una comunidad donde hablas de ese libro se llama el club de lectura pues aquí está Bookish todos los días te mando un libro eres una librería haz esto ya está creas contenido que ahora se lleva mucho el tema de los booktubers y de contenido en Twitter Instagram Youtube y todo esto hablando de libros creas una suscripción y esa comunidad que hable de ese libro y tú vendes libros está es que al final son cosas que muchas veces dices pues si es que lo único que ha hecho es poner una página web y llamarle startup pues sí así de duro que luego tendrá mucho más valor detrás vale ojo que yo creo que aquí tiene que haber algo más pero Bookish al final ese es el club de lectura o sea es que es tal cual te envía un libro que además ni tú eliges puede elegir la comunidad puede elegir el que sea y ahora vas tú y te lo lees y luego lo comentamos luego tenemos de belleza vale Birchbox que es básicamente te envían una caja mensual con maquillaje para que lo pruebe además esta gente tipo Birchbox funciona mucho con muestras de empresa o sea esto es que te están cobrando por muestras como quien dice porque claro yo soy L'Oreal y de pronto tú me dices a mí que tienes mil personas que están locos por probar maquillaje todos los meses pues toma porque a lo mejor yo te doy un tarrito que tú lo metes en una caja y aparenta más tú lo vendes por 10 euros todos los meses y además a lo mejor luego esa persona lo prueba y dice me lo voy a comprar y luego tú puedes tener la tienda aparte donde vendes esos mismos maquillajes pero a su precio real entonces esto lo podría hacer Primor no lo hace porque no querrá complicarse la vida pero esto funciona y esto de la cajita lo podéis aplicar a cualquier negocio por eso yo digo aquí como ejemplos que se están utilizando pero eso a lo mejor de pronto es para que os despierte ahí la cabeza un run run de decir ostras voy a probar algo ¿sabes? Mr. Jeff que son de Valencia apoyados por Lanzadera por Roy el de Mercadona pues un servicio de suscripción de lavandería pues ya está y luego uno que además soy súper fan de ello de verdad que las redes sociales de esta gente son súper graciosas para una marca de café y se llaman San Jorge Coffee ¿vale? es una marca de café de Cataluña que bueno ellos tienen una serie de packs ellos venden como café de especialidad son vamos son la caña estos cafés y ellos te venden packs packs donde todos los meses ellos te van enviando café café para que tú lo pruebes pues sorpresa si tú amas el café pues sorpresa o oye no a quien le gusta ese tipo de café mandamelo todos los meses y conviertes lo que sería una compra pues recurrente donde tú a lo mejor un mes se te olvida no 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 yo todos los meses te lo envío y lo conviertes en un modelo de suscripción entonces esto es súper potente y la gente cada día tiene la mano más suelta con esto así que la imaginación es el límite vuestros negocios a lo mejor pueden aplicar a este tipo de de bueno de oportunidad y luego ya por último el peer-to-peer ¿vale? peer-to-peer es una reinvención del 2P2 ¿vale? que es bueno un tema de descargas de películas música y tal donde bueno se compartía el contenido que estaba alojado en un ordenador vamos que básicamente le han dado la vuelta a este concepto y es lo que se conoce como Airbnb BlaBlaCar etc es complejillo ¿vale? porque necesitáis de una comunidad pero básicamente es crear un negocio en torno a la comunidad y al compartir cosas dentro de la comunidad es decir Airbnb conecta esto es típica publicación que se ve en LinkedIn de Airbnb es la mayor inmobiliaria sin poseer ningún tipo de 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 casa Netflix es el mayor videoclub sin poseer ningún tipo de película BlaBlaCar no perdón bueno si BlaBlaCar o Uber es la mayor empresa de taxis sin tener taxis de luego no es así ¿vale? pero básicamente yo conecto una oferta un marketer casi yo conecto una oferta con una demanda y yo simplemente estoy en medio y conecto gente pues esto lo hacen empresas como por ejemplo una malagueña que es Spotahome Spotahome es una inmobiliaria de toda la vida donde ellos han creado una plataforma y ponen en contacto a gente que alquila sus casas con gente que la quiere alquilar pero solo durante un periodo de tiempo que es más largo que un periodo vacacional es decir Airbnb pero más corto que un alquiler tradicional es decir yo me voy a lo mejor a trabajar seis meses al extranjero y solo necesito una casa seis meses pero por menos de seis meses de manera tradicional no me la alquila y en un alquiler vacacional me costaría una barbaridad pues esta gente llega a acuerdo con estos pisos y ellos además van a ver que sea todo como debería ser que las imágenes son reales ellos verifican ese piso por ti eso tiene un sobrecoste pero al final por ejemplo yo esto lo estuve mirando hace poco porque pensaba que me iba a mudar a Bruselas y de pronto lo miré y claro es que a mí me da mucha tranquilidad porque yo no sé no conozco el mercado de Bruselas no conozco nada pero esta gente me dice mira mira nada más que te lo escriben no es que este barrio está muy bien este barrio es curioso entonces ya me dicen curioso y dicen bueno peligrosillo es total y la foto y además se ve el muchacho con el cartelito diciendo hey mira así es como es el piso de hecho esto se puede aplicar de muchas maneras y el tema de inmobiliario es súper gracioso de hecho ahora se ha vendido la villa más cara con esto del cartelito se ha vendido la villa más cara de Marbella y fue simplemente imitando a un blogger que se llama coreano coreano blogs porque es coreano y vende mansiones en México y este tiene un modelo de crear contenido que es súper gracioso donde él verifica él va enseñando las casas como si fuera un wow pues una agencia inmobiliaria de aquí de Marbella lo hizo y ha vendido una villa por internet a uno de Silicon Valley entonces es súper curioso ¿no? como fijarnos en lo que hacen los demás pues nos pueden ayudar oye a que nuestros negocios tengan éxito y yo quiero que es lo que os llevéis de aquí hoy de hecho me he pasado cinco minutos pero básicamente eso vamos a repensar vamos a ver lo que están haciendo los demás vamos a salir un poquito de nuestra zona de confort vamos a salir un poco de esa pantalla que estamos mirando todo el día vamos a salir a la calle vamos a ver lo que están haciendo los demás vamos a ver qué podemos incorporar para meter el máximo valor posible con nuestros negocios hacia los problemas de nuestros clientes y oye a innovar que se nos hace tarde y que nos pilla el toro así que nada muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión cualquier cosa me tenéis en redes sociales arroba nachomarketing twitter instagram la página web nacho.marketing y ahí me podéis contactar para preguntarme lo que queráis así que si tenéis cualquier pregunta hazla que tenéis tiempo no os preocupéis porque haya pasado de la hora he pasado he hecho aquí la despedida tal pero que estoy aquí por ahora te dan las gracias ninguna pregunta todo ha quedado claro a vosotros bueno pues os paso el cuestionario de satisfacción para que nos ayudéis a mejorar lo tenéis en el chat no olvidéis contestar Nacho todo el mundo te da las gracias a nadie se anima a preguntar nada muchas gracias a vosotros muy interesante a todo el mundo le ha encantado me alegro me alegro muchas gracias a vosotros por estar ahí que guay les ha gustado muy práctico muy práctico la verdad es que sí que ha sido muy práctico también la teoría me aburre la teoría te aburre además te lleva las cosas a la práctica la teoría si te interesa la buscas en Google pues también es lo mejor de un webinar que te enseñe algo práctico bueno pues parece que que nada se están defendiendo todos parece que no pues nada que no tienen ninguna duda me alegro que todo haya quedado claro pues nada Nacho que muchas gracias nos vemos pronto a vosotros nos vemos pronto muchas gracias a todos chao hasta luego y Gracias.